La Prensa.mx La Prensa.mx La Prensa.mx La Prensa.mx La Prensa.mx Nos vamos a ir a Bayermos y si no viene el padrón y aparte no podíamos abrir los paquetes. Hasta el día de hoy no sabíamos si venían los padrón o no. ¿No viene el padrón del 03 verdad? No. No va a haber mucha raza y va a ser así. Aquí nomás mandaron de puro 02. De acuerdo. Ya se espera entonces. Ok. Perfecto. Gracias. Gracias. ¿Está listo? Buenos días. Ya que entiendan otra vez. Comenazos. ¿Ya preparados o qué? Vamos. Imagina la licenciada. Vamos. Vamos a tener la licenciada. Vamos. 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 Tampanto. Tampanto. Quinta. Quinta. Gracias, Señor. Gracias, Señor.